Este ejercicio lo vamos a trabajar los pectorales, concretamente vamos a trabajar la fuerza muscular del pectoral mayor. Para ello vamos a utilizar la goma, vamos a buscar uno de los extremos y lo vamos a enrollar en la mano. A continuación buscamos el otro extremo y hacemos la misma operación. Hasta que la goma esté un poco tensa. Una vez tengamos la goma un poco tensa la vamos a pasar por detrás de la cabeza para llevarla, concretamente, debajo de las axilas. Vamos a estirar los brazos y desde esta posición, muy lentamente, vamos a llevar los brazos hacia atrás. Los brazos siempre paralelos al suelo. Realizaremos el ejercicio 15 veces seguidas. Descansaremos un minuto y lo repetiremos entre dos y tres veces. Con este ejercicio vamos a trabajar los dorsales. Para ello vamos a utilizar la banda elástica, vamos a buscar uno de los extremos y lo vamos a enrollar en la mano. A continuación buscamos el otro extremo y hacemos la misma operación. Cuando la goma esté tensa, vamos a buscar la posición de inicio. elevamos los brazos un poquito por encima de la cabeza y hacia delante. Y desde esta posición vamos a acercar la goma hacia nosotros al mismo tiempo que doblamos los codos. Nos centramos en las escápulas y vamos a repetir el ejercicio 15 veces. Descansaremos un minuto y lo repetiremos entre dos y tres veces. Este ejercicio es para trabajar la musculatura del hombro, concretamente la fuerza muscular. Para ello vamos a utilizar la banda elástica, vamos a buscar uno de los extremos y lo vamos a enrollar en la mano. A continuación buscamos el otro extremo y hacemos la misma operación. A partir de aquí, importante, vamos a pisar con los dos pies la banda elástica. Espalda recta, brazos un poquito hacia delante y los codos un poquito doblados. Desde esta posición de partida, levantamos los brazos y despacito volvemos a bajar. Vamos a repetir el ejercicio durante 15 veces. Descansaremos un minuto y lo repetiremos entre dos y tres veces. Este ejercicio es para trabajar los bíceps. Para ello vamos a utilizar la banda elástica. Vamos a buscar uno de los extremos y lo vamos a enrollar en la mano. A continuación buscamos el otro extremo y hacemos la misma operación. Importante, pisar la goma con los dos pies, manteniendo las rodillas flexionadas y la espalda recta. A partir de esta posición, juntamos los brazos al tronco, brazos estirados y desde aquí, doblamos los codos hasta esta posición. Importante bajar despacito, hasta que estén estirados otra vez y repetimos. Vamos a repetir el ejercicio 15 veces. A continuación descansaremos un minuto y realizaremos entre dos y tres veces. Este ejercicio es para trabajar la musculatura de las piernas, concretamente los cuádriceps. Para ello vamos a utilizar una silla y vamos a empezar de pie. El ejercicio consiste en sentarse en la silla y una vez estamos en contacto nos volvemos a poner de pie. Vamos a utilizar los brazos para ayudarnos con el equilibrio desplazándolos hacia delante. Vamos a repetir el ejercicio 15 veces seguidas. Descansaremos un minuto y lo repetiremos entre dos y tres veces. Este ejercicio es para trabajar la musculatura de la pierna, concretamente los gemelos. Para ello vamos a utilizar una silla, nos vamos a colocar de pie en frente de la silla, nos vamos a coger para mantener el equilibrio. Los pies han de estar paralelos, espalda recta y desde esta posición nos ponemos de puntillas para volver a regresar a la posición inicial. Vamos a repetir el ejercicio 15 veces seguidas. Descansaremos un minuto y lo repetiremos entre dos y tres veces. Este ejercicio es para trabajar la musculatura posterior de la pierna, concretamente los isquiotibiales y el glúteo. Para ello vamos a utilizar la banda elástica. Vamos a buscar uno de los extremos, lo vamos a enrollar. A continuación repetimos la misma operación con otro extremo y vamos a pisar la banda elástica solo con un pie, concretamente con el pie que vamos a trabajar. Vamos a apoyarnos en la silla, inclinando un poquito el tronco hacia delante y desde esta posición doblamos un poquito la rodilla para lanzar una patada hacia atrás. Vamos a repetir el ejercicio 15 veces y a continuación cambiaremos de pierna. Una vez hayamos completado las dos piernas, descansamos un minuto y lo repetiremos entre dos y tres veces. Este ejercicio es para trabajar la musculatura lateral de la pelvis, concretamente el glúteo mediano, el músculo estabilizador. Para ello vamos a utilizar la banda elástica y en este caso vamos a buscar los dos extremos para hacer un nudo de tal forma que me quede un círculo. Una vez que he obtenido el círculo lo voy a pasar por las piernas. Voy a apoyarme a la silla para mantener la posición de estabilidad y a partir de aquí realizamos el ejercicio 15 veces seguidas. Una vez completado cambiamos de pierna y para ello simplemente nos damos la vuelta. Una vez completado descansamos un minuto y repetimos el ejercicio entre dos y tres veces.